1, 2, 3, 4 Y en tu mundo lleno de colores Donde me formo tantas nuevas ilusiones Y he encontrado una nueva perspectiva de la realidad Donde todo pueda cambiar Y sé que estás harto del mismo guión Donde todos canten sin ninguna razón Y te mostraré algo nuevo Donde nos miremos justamente al espejo Y en tu mundo lleno de colores Donde te formas tantas nuevas ilusiones Has encontrado una nueva perspectiva de la realidad Donde todo pueda cambiar Y es como una película con un terrible guión Donde siempre existe la salvación Donde todos puedan encontrar Aquella falsa paz Y en tu mundo lleno de colores Donde me formo miles de ilusiones Y he encontrado una nueva perspectiva de la realidad Donde todos podamos cambiar Es como una tonta película Donde salven al mundo Y donde al director no se le ocurrió un mejor final Y en tu mundo lleno de colores Donde me he encontrado nuevas ilusiones Y he encontrado una nueva perspectiva de la realidad Donde todos podamos cambiar Y en tu mundo lleno de colores 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 Y en tu mundo lleno de colores